Ahora me gustaría hablar sobre la extorsión. Así es como lo llamamos en el mundo policial. Así lo define el código penal, pero esencialmente chantaje. Es la misma terminología, es solo una palabra diferente que se utiliza para ello. Así que si te están chantajeando o extorsionando, tienes que saber que se trata de un delito muy muy grave. Básicamente es el acto de conseguir algo, especialmente dinero, propiedades, mediante la intimidación, la fuerza o la amenaza. Así que alguien te amenaza con que me pagues dinero o de lo contrario, ya sabes, no te devolveré esto a menos que hagas esto por mí. Ahí es donde entras en la extorsión. Es un delito bastante grave y viene con una muy muy larga pena de cárcel si es condenado. Alguno de los consejos que tenemos que darles es que cese el contacto con este sospechoso inmediatamente. Detenga el compromiso, detenga la conversación. Por favor, no borren la cuenta. No borres ningún texto, fotos, todo lo que pueda ser usado como prueba. Nos ayudan a determinar quién es el sospechoso si está en línea. Estos textos, estos correos electrónicos, todo vienen con una dirección IP que potencialmente podemos rastrear su ubicación, su lugar de encuentro, fotos. Tal vez puedas identificarlos a través de una foto. Así que, por favor, no la borres. Déjase contacto. Haga lo que hagas, no cumplas con sus exigencias. No envíes dinero. No envíes fotos si eso es lo que quieren. No hay forma de que si pagas a alguien por algo una imagen que le has enviado, no hay forma de saber que esa imagen va a ser borrada. No es un objeto tangible que puedas recuperar. Así que no envíes dinero. No envíes más fotos si son amenazantes. Debes denunciar si eres víctima de chantaje o extorsión. Debes denunciar tanto a la policía como a la aplicación o plataforma web que tal vez esté publicando estas fotos suyas. Hay un sitio web en el tablón www.needhelpnow.ca que es un gran recurso. Te explica cómo acceder a cada red social, cómo ponerte en contacto con ellos, ya sea desde tu teléfono, un dispositivo como un portátil o ya sabes una computadora normal. Te da los pasos, cómo ponerte en contacto con ellos, qué decirles para conseguir que estas fotos sean potencialmente eliminadas o que algo sea eliminado de estas plataformas. Es un gran recurso. Hay mucha información, por ejemplo, qué otros sitios buscar y lamentablemente mucha gente es víctima de estas amenazas. Amenazas de daño a la familia, amenazas de daño a uno mismo. Pueden utilizar fotos de archivo para amenazarte. Muy a menudo serán fotos genéricas de grupos del crimen organizado, drogas, imágenes de carteles de la droga que solo representan violencia. Los usarán para amenazarte para que hagas lo que ellos quieran, pagar dinero, darles esto, hacer esto por ellos. Solo tienes que recordar que muchas de estas imágenes son fácilmente accesibles y obtenibles a través de Google, Google Tierra y imágenes de venta de casas antiguas. Ellos saben dónde vives y pueden recoger imágenes. Si se ha vendido alguna vez su casa, probablemente aún haya una foto de ella en algún lugar del internet. Así que tenga cuidado de que es muy fácil para ellos pretender que saben dónde estás, lo que su casa parece, lo que puede parecer solo a través de todos los medios de comunicación social. NeedHelpNow.ca. Ayuda a los adolescentes a detener la difusión de fotos o videos de contenido sexual y les ofrece apoyo en el camino. Si tú o alguien que conoces ha sufrido el impacto negativo de un incidente de auto explotación entre compañeros, estamos aquí para orientarte sobre los pasos que puedes dar para superarlo. Como padre, puede ser difícil creer que su hijo pueda participar o haya participado en la auto explotación de mensajes de sexo entre compañeros. Queremos ayudar a los padres a manejar este creciente reto social, ofreciendo orientación sobre las formas de hablar con su hijo adolescente sobre este tema, posiblemente para evitar que esto suceda, junto con ofrecer información sobre qué hacer si su hijo se ve afectado negativamente por el hecho de que sus compañeros compartan una foto o video sexual. Mantener conversaciones periódicas con su hijo adolescente sobre los riesgos asociados al uso de la tecnología para experimentar sexualmente es muy importante para aumentar las posibilidades de que tome decisiones más seguras en internet. También hay información, recursos y herramientas que te ayudarán a eliminar fotos y videos sexuales del internet. Si estás siendo amenazado, intimidado o chantaje de la tecnología, puedes observar de alguna manera, te animamos a que informes a Cybertip.ca o denuncies a la policía local. Cybertip.ca es la línea telefónica canadiense para denunciar los abusos sexuales y la explotación de menores en el internet. Tienes la opción de permanecer en la anonimidad, ya que no se requiere su nombre o información de contacto para presentar una denuncia. Además, no se recoge ni revela la dirección IP del computador utilizado para enviar una denuncia, excepto en unas raras circunstancias. Una vez procesada la denuncia, toda la información relacionada con la misma puede ser remitida a las fuerzas de seguridad o a los servicios de protección de menores para su revisión e investigación. ¡Gracias!